Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Elena Mayes, soy lingucionista y quería hacer una pregunta al INTA en particular. Quisiera consultar cuál es la justificación por la cual se previeron los resultados del sprint del estudio que se hizo hace unos meses sobre la presencia de plaguicidas en sangre o líneas en materia fecal. Si pueden dar una consultación al respecto para poder responder. Gracias. Bueno, no tiene nada que ver con el Congreso, pero vamos a tener otro tema. Los resultados no están prohibidos. Hace dos semanas se ha tenido una reunión con cada uno de los participantes del estudio para comunicarse. Es el tránsito que quiero que salió. Bueno, ha habido un error inicial desde INTA de cómo se abordó el proyecto que lo estamos tratando de subserrar. Nosotros tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en este caso. Y es un proceso que hay que corregir y trabajar. En eso estamos en este momento.